En otra información, más bien en la misma, el diputado, el diputado panista que ya había tomado la voz precisamente hablando de cuestiones también de contrapesos políticos, el diputado Gustavo Sánchez afirmó, una vez más, que la Universidad Autónoma de Baja California está muy auditada por los órganos precisamente internos del Congreso Estatal, lamentó que grupos políticos pretendan intrometerse en el proceso de selección del nuevo rector, de este proceso que ya dijo el anterior diputado, que no, que no se quiere meter ahorita, que mejor ya que pase, no vaya a ser que malinterpretemos que ellos andaban metiendo la cuchara, no vaya a ser, ya ve como usted es de mal pensado y yo también, entonces mejor van a dejar por la paz, el diputado Gustavo Sánchez dijo que eso era lo correcto, pues que no se ventilaran sobre todo documentos que no se podían haber ventilado, por eso dijo el diputado bien, no le puedo responder al rector el oficio que me pide, pues porque no puedo andar yo sacando esta información, no es lo mismo declarar a cuadro, ponerle el rostro de uno y ponerle su nombre, andar filtrando información. Así pues parece ser que ahí queda el tema polémico que no fue político, fuimos mal pensados usted y yo si pensamos que se trataba de algo político en la UABC para ver o mover las aguas a favor de algún nuevo candidato a rector.